Los cartageneros queremos ayudar a las familias que lo están pasando mal en estos momentos, están viviendo las consecuencias de la dana en estas zonas tan afectadas, devastadas, que están desolados y la mejor manera de hacerlo, tal y como nos dicen las entidades sociales que están trabajando ya sobre el terreno, tanto en Valencia como en Albacete y en los municipios más afectados, es colaborando con las entidades sociales que ya están allí, colaborando por ejemplo con Cruz Roja o colaborando con Cáritas, que han activado números de teléfono y también cuentas bancarias para que llegue la ayuda económica. El principal problema en estos momentos es que no puede llegar la ayuda de comida o de ropa, porque la parte logística es la que está mal y no se puede acceder a la zona. Por tanto, la mejor manera de hacerlo es apoyando económicamente a las entidades que ya están allí, ayudando a las familias que más lo necesitan. Y desde el Ayuntamiento vamos a activar también todos los canales de comunicación con estas entidades, también con los ayuntamientos que representan a las familias más afectadas, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, para que la ayuda de todos los cartageneros pueda llegar a las familias que más nos necesitan.